Esperabas que te estuviera esperando, pues ya ves que no Tu partida me dolió solo unos días, hasta que alguien llegó Ya has cambiado mi manera de mirarte, ya no causas en mi piel ningún poder Te volviste una cosa no relevante, sin preguntas parece que te olvidé Porque quien iba a extrañar tus miles de reclamos, tus besos sin sabor Lo frío de tus labios, tus palabras de amor tan comunes y corrientes El día que me querías, era pa' sacarme un veinte Dime quien iba a extrañar tu cara de amargada Si yo decía que si, tu decías que no segura Quien en su sano juicio iba a estar pensando en ti El día en que te marchaste fue el día más feliz Esperabas que te estuviera esperando, y ya ves que no es así Porque quien iba a extrañar tus miles de reclamos, tus besos sin sabor Lo frío de tus labios, tus palabras de amor tan comunes y corrientes El día que me querías, era pa' sacarme un veinte Dime quien iba a extrañar tu cara de amargada Si yo decía que si, tu decías que no segura Quien en su sano juicio iba a estar pensando en ti El día en que te marchaste fue el día más feliz Esperabas que te estuviera esperando, y ya ves que no es así